¿Quién es? Mientras duemean en un cabaret Alguien se viola una pendeja ¿Quién es? ¡Patrilla! ¡Estén pegados donde más duelen! Patas azules no pueden correr Al traficante de bebés ¿Quién es? Ellos se cagan en tus derechos Y te atropellan a cualquier precio ¿Quién es? ¡Patrilla! ¡Tén pegados! ¡Patrilla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!